Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de mar y cordillera, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor, del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, vengo, tiempo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, vengo, tiempo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor, a la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo